¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en el Spiderman y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior donde vamos a la venganza de Yuri, ve al bar sin nombre, por lo visto hay un tiroteo en el bar sin nombre y aquí hay un tiroteo porque han llamado por teléfono mientras estaba columpiándome para acá y bueno pues hay un tiroteo ojo hay gente muerta ¿Quién ha sido? No, Yuri ha sido la que ha hecho el tiroteo Nunca he visto a Yuri perder el control así No creo, no creo, no creo Ojo por aquí, ¿eh? ¡Oh! La araña es verdad, me había olvidado Son aquí un móvil, ¿eh? Ojo ¿Una poli? Sí, Watanabe o como sea Ha destrozado el sitio Llevo a los heridos al Mercy General Luego me reuniré con los demás para lo de esta noche Preparar... ¿Qué es lo que pasaba esta noche? Tío Te golpeaste la cabeza ¡El gran espectáculo! El jefe nos quiere a todos listos ¡Prepárate y vente al punto de encuentro! Espectacular Eh... Yuri ha sido la que ha hecho el tiroteo Y aquí va a haber algo gordo, ¿eh? Dijo que iba a enseñar lo que es el miedo Pero eso no fue lo que más me ha visto Eh, Yuri se ha vuelto loca, ¿eh? En ningún policía Eh... Algo va a pasar aquí, ¿eh? Lo que nos ha dicho el tío ese de que nos quiere a Hammerhead todos aquí juntos Vale Tengo que buscar a Vinny, ¿no? Ostras Vale Este es Vinny No es Vinny Vaya No Que hasta ahí arriba Ostras, espérate Se me está liando O sea, que Yuri Literalmente Yuri se ha vuelto totalmente loca O sea Ha mentido ahí una de tíos Ha muerto un montón de peñas ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Que hay una para invisible o qué? Vaya bugazo Porfa, Vinny Porfa, Vinny ¿Es Vinny? No es su número Mierda Mierda Me gusta cuando el final dice Mierda Creo que este promete ¿Dónde va? Se tira la cabeza del suelo Vale Este es Vinny Nada Venga, venga Tiene que seguir por acá A ver, salta, salta Pero que Yuri Haya formado un tiroteo Y ahora va a buscar ¡Hala! Era ese Y ahora va a buscar A Hammerhead Para matarlo ¿Puede ser? Ahí está Vinny Tendré que acercarme Pero sin pasarme Vale Típica misión de persecución Vámonos por aquí Sin que nos vea Tranquilito Vámonos Joder, se me acaba la batería Al mando Vale, sin que nos vea Tengo que descubrir De qué se trata Cuidar con Hammerhead Antes que Yuri Vale, vale Vamos bien O sea, que Yuri Quiere acabar con Hammerhead Es básicamente Lo que pasa aquí Y a formar el tiroteo Para ver dónde Se iba a reunir De Hammerhead No quiero quedarte con un plasta Pero ya te vale Al menos finge Que respetan Las normas de tráfico Vale Que no nos vean Cuidadito Vale Pero Black Cat No va a aparecer más O sea En plan Entiendo que ha muerto y tal Pero O sea Si no aparece aquí En el DLC 3 No supongo Que aparezca ¿Sabes? O sea Ya no va a aparecer Si aparece en Venom En Venom 2 En Final 2 Por cierto Lo de Venom No me he visto la nueva Me envidí la 1 Y me pareció increíble Bueno a ver Increíble tampoco Pero O sea Había la peli Y la 1 No me la he visto O sea La 2 No me la he visto Vale Pillamos a este Porque bueno Ah vale Mira Acaba con los enemigos En silencio Después de haber escuchado Sus conversaciones Vale A mi mig A mi mig A mi mig Vámonos Facilito Uy 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 Cuidadito Cuidadito No sé No sé cuánto Nos queda del DLC Pero el DLC De Black Cat Para completarlo Era 70% Y de ese Si es lo mismo Llevamos el El 50% Creo O sea Cuando lo vi antes De entrar a la partida Vígero 50% Nos llevamos al lado Este O al oeste Al oeste Imbécil Venga Ya ya Perdón Problemas de oído Ya sabes Me deja empanado Solar de construcción Al oeste Eso reduce la búsqueda Pero no basta Vale Me voy a poner aquí Y que este mire para allá Que este mire para acá Y me pille a este Bomba No pongo No Que miren para acá Me cambio a ir Y que este mire para allá Pille a este Bomba Bombita 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 Me gustan mucho Las misiones de sigila Me gusta pelear Pero también me gustan Misiones de sigila Vale Y ahora Quedan estos ¿Te metes por ahí? ¿O qué? Ah vale Triángulo Vale Bien Bien Por aquí Queda aquí una ¿Ha salido más peña o qué? Si Estos dos De ahí dentro han salido Mira Escuchad la banda sonora En el juego Que está como Rollo Lúgubre Tenue Un ambiente Un poco gris Se respira En la ciudad De Nueva York Vale Y aquí no escucho más ¿Ha hecho dos? Sí Y ya son los últimos Vale Ya hemos escuchado Todas las conversaciones Y nos cargamos ya Al último Bomba La misma Hecho Bien 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 No sé lo que es el rosario de la aurora La verdad No tengo ni idea Loco ¿Eso es morado? Sí Casi nivel 48 Podría llevar un negocio de gestión de residuos Ir en chándal Comer montones de almóndigas Y llevar algunos chachuyos ¿Por qué tiene que aspirar siempre a lo grande? Eh Igual es por la placa de la cabeza Hammerhead Vaya Hammerhead No sé En plan ¿Cuál es? A ver El poder que tiene Bueno No sé Si le afecta a las balas No soy muy puesto en Hammerhead La verdad No soy fan Pero Bueno Lo que sí dice es que tiene En cabeza No de martillo Sino que Tiene como Irrompible ¿No? Bueno Irrompible no sería palabra Sería como Muy dura Otro almanx Qué pesado ¿Qué dice? ¿Está loco? Un puente En Queens ¿Estás bien? Me puso a buscarte No, no, no Estoy muy bien Bueno Me he roto un dedo ¿Sabías que no pueden hacer nada por eso? Solo te desean Buena suerte Miles No puedes hacer cosas así Vaya Bueno Bueno Tenemos un tío Que se ha tirado por un puente Está loco Está loco Ojito A ver qué pasa aquí Capo de la magia Capo de la magia Ojo Secuestrado Le van a enterrar Con una hormigonera ¿Quién es? El bicho El bicho Sí ¿Cómo que retransmisión? Buenas noches Nueva York Bienvenidos al espectáculo de esta noche ¿Qué lleva Hammerhead? ¿Otro streamer? ¿Qué? No Los van a matar Los van a enterrar vivos ¿Recordáis cuando honor y lealtad eran más que palabras? ¡El cemento! Cuanto la magia infundía temor Cemento, loco Cuidado Cuidado También te digo Hay un cuadrado ahí Perfecto Tranquilos Nos veremos muy pronto Muy pronto Cuidadito Se vienen Se vienen chilos Ah, los siguieron Sigilo, ¿no? ¡Ostras! ¿Pero qué hay que hacer? ¡Ostras, no! ¡Hormigonera, no toque! ¡No toque hormigonera! Vale, ahora que tengo mucha vida Roberto Para meterle la boca Tú, la boca La hormigonera No la toques Es mía Es mía la hormigonera ¡Ostras! ¡Ostras! Bueno, el palo ese Cuidado No, tío Ah, uno de vida Me curo Ni modo El juego Te curas Dos de vida Te doy Cuidado Cuidado Tío Para curando ¿Sabes? Ya está Que te quite Pero Que manía Con la hormigonera A lo mejor A lo mejor esta misión Hubiese sido mejor en sigilo ¿No? No sé si se podía hacer en sigilo Hermano Hermano ¡Ostras! ¡Oye! Cuidado ¿Se puede hacer en sigilo? Porque si se puede hacer en sigilo Prefiero hacerla en sigilo Dime que sí Dime que sí Me vas a decir que no, ¿verdad? Escúchame El del látigo Vale Se puede hacer en sigilo ¿Pero no me puedo enganchar la hormigonera? ¿También quieres probar el cemento, araña? No puedes hacerlo en sigilo No, pero este no era, tío No se va a hacer en sigilo, ¿eh? O sea, lo habéis visto Y lo habéis comprobado Que lo he intentado Y no se puede Vale Bueno, es una locura Literalmente O sea, yo creo que es más difícil Los DLC ¿Me puedo tirar aquí dentro? Hola, buenos días Oye, oye, oye Ya vale, ¿no? Ya vale, ya vale Ey, 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 ey What's up, man? ¡Hermano! ¡Hermano! Esto es una locura ¡Que me pase! Soy inútil, tío Soy inútil Soy muy inútil Me doy asco Me doy mucho asco ¡Qué basura, tío! Para tu casa Vale, vamos a matar Al máximo de personas En el menos tiempo posible Mira, nivel 48 ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Bueno, pero ¿Qué es eso blanco, tío? ¿Qué es eso blanco? ¿Qué es eso blanco, tío? ¡Que fluye el cemento! Vale Tío, ¿te puedes ir a la mierda? ¿Te puedes ir a la mierda? ¡Que no puedo pegarle! ¡No puedo! ¿Por qué el látigo ¡No puedo pegarle! ¡Ostras! ¡Qué calentada, eh! Me estoy metiendo con el del látigo, eh Eres una mierda, tío Es que, tío Si el único que me da por saco Es el del látigo, tío La tonta La furgoneta me la salta Látigo, tío Eres un sinvergüenza Eres un sinvergüenza Y tu madre lo sabe O sea, pero esa gente ya O sea, a ver Todavía no está seco el cemento Tío Te das vergüenza ajena, tío Venga ¡En la boca! ¡En la boca, tonto! Que eres tonto La boca ¡Payaso! Eso es lo que eres Un payaso ¿Qué hace? No, le he dado triángulo a los círculos sin querer, eh Os lo prometo No quería darle Amigos, para ti ya Este va tú para el hormigón, eh Y si lo metemos después de todo el mundo en el hormigón Los cadáveres Así no tienen que limpiar después Oye, el Misea A vosotros nos afecta, ¿no? ¿Eh, chicos? Que sería mucho más fácil Vale Ostras, sin el del látigo Esto es Matar es Bueno, como Como ir por un campo de rosa Diablo Me rompió El misil Venga A ver ¿Qué? ¿Qué ha salido del suelo? ¡No! Los topos, tío Ah, que estos también han salido de Le metemos a todos Le metemos a todos Aquí para todos Pero, tío Oye, oye, oye ¿Hay uno con minigun? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué peda es esta? ¡Hay uno con minigun! Que hay uno con minigun, loco Pero que hay uno Pero, pero 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 ¿Qué hay? ¿Uno con minigun? Ostras Como tengo que empezar de nuevo Vale, vale, vale Empieza de la mitad, ¿eh? Empieza de la mitad Diablo Esto es Esto es Esto es No lo sé, tío Invéntate tu nombre Si muero otra vez Lo dejo aquí Vale, vale Tío, 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 tío Oye, pero Oye, pero Este, tío Está tocando la maquinita Que no veas, ¿eh? Vale, vamos a intentar acumular Dos barritas Para meterle al de la minigun duro Nada, nada Es una locura, este Me he tenido curado Vale 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 Me da, tío Pero que viene más gente Que me Que le llega al cuello Si va por la rodilla Ostras, pero ¿Qué hacen ahí? Ahora sí Te tragan la minigun Eh, diablo, diablo ¿Cómo que se ha roto? Ah, vale Mucho R1 Mucho R1 Dale, dale Recárgate la araña Claro, esto no se recarga No se recarga, tío Y voy a perder Se han muerto Se han muerto Claro Si es que lo aclaramos Nos va full, tío Y disparó el tuntún No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que son estos combates Vale, dime Que empezamos desde la hormigonera Debo seguir presionando Eh, una cosa Dejamos el vídeo por aquí Y seguimos Mañana No puedo más No puedo más No puedo más Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós